Hola amigos de Puebla, nos vemos la próxima semana, 16 de febrero, en... Fantastic Show presenta, la acción de Belinda que podría llevarla a la censura. Belinda una vez más ha dado bastante de que hablar, sus selfies han conquistado a cada fanático alrededor de todo el globo, los cuales han regalado millones de corazones y elogios. Belinda suele sorprender con sus looks ultra sensuales, pero demostrado de igual manera que es mucho más que una cara bonita y se ha convertido a día de hoy. De las cantantes más influyentes, sin embargo no hay vez que sus looks pasen desapercibidos. Con una sola imagen Belinda demuestra cómo elevar prendas básicas al siguiente nivel. Deben tener una característica icónica que las haga resplandecer con todo lo que lleva, exactamente como le encanta. Su look completo es una mezcla de texturas, comenzando por el exótico Top Trapless de plumas de color naranja, el cual le proporciona un volumen prácticamente perfecto a su parte superior, luciendo de esta manera su diminuta cintura de mejor manera. Los jeans a la cadera holgados se convierten en centro de atención por el arriesgado detalle de los múltiples cerrajes circulares que lleva todo lo largo. Otro toque colorido en el outfit son sus sneakers blancos con suela rosa y agujas neón. El total look estuvo al borde de la censura, y eso le ha valido a la cantante miles de likes y comentarios a favor del mismo, pues a pesar que ella pueda ser censurada, seguirá adelante con cada cosa que le encanta, ya que hay que recordar que Belinda, además de ser cantante y también actriz, es referente de moda y modelo. Ya que tan solo con los videos que ha sacado referente a la música, esto queda más que obvio, además de colaboraciones que ha hecho en el pasado con bastantes marcas de moda, demostrando que Belinda es la princesa del pop no solo por la música, sino por todo lo que engloba ser una princesa. Destacando así que a sus barely fanáticos, estemos al pendiente 24-7 de lo que comparte y que hace en cada instante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, deja tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.